Vamos a ver mi viaje por 48 horas a Concepción, Uruguay, Entre Ríos Es la ciudad donde nacieron mis papás, donde nací yo Pero me considero un porteño porque he visto mi vida en Buenos Aires Me levanté a las 6 de la mañana y a las 8 y media ya estábamos saliendo Me bañé antes de viajar porque me gusta viajar limpia Y aquí les muestro mi bolso, lo hice la noche previa Llevo muy poca ropa, son 48 horas, así que me llevo Dos jeans, uno para salir, uno puesto Dos buzos, tres remeras y ropa para salir Pero no creo que salga Llegamos a las 11 de la mañana, después almorzamos Y luego dormimos una siesta Ayudé a mi hermana a eliminar un par de fotos de la compu Porque tenía que liberar un poco de espacio Después de cenar volvemos al departamento de mis papás Yo me quedé a dormir en el departamento con ellos Y me lo hace que en la casa de mis abuelos Miré un capítulo de Masterchef atrasado del jueves que no había visto Después escuché el partido de Messi Un rato, me comí una alfajor Habana de postre Y nada, siguió el día, comí mucho ese día Hola, estoy grabando este clip de mi casa Ya es domingo En un rato voy a subir el video Porque ustedes ya lo están viendo Y les quiero contar un poquito el resumen del primer día Pues fue muy complicado grabar los clips El viaje literalmente duró 48 horas Entonces no pude grabar mucho y lo pudo que grabé Se los estoy mostrando Viajé 48 horas Y por 48 horas Y comí Comí todo lo que no comí en mi vida diaria Lo comí ahí El primer día comí Llegamos comí milanesas Con puré Después merendé Tres facturas Con mate Después cenamos ¿Cómo se llama? Hay una Un pedazo de carne Que era Molleja 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 con ensalada Y Después verán Que me comí Me comí el fajor Y Eso fue El Primer día Y como estaba de viaje Me olvidé de mis buenos hábitos Y en la mañana me levanté Y fui a comprar Unas facturas Para desayunar Compré 6 medialunas Tres de manteca Dos De dulce de leche Y una de crema pastelera Medialunas Y Después fui a desayunar Y eso eran casi las 10 de la mañana Me preparé un café Y me comí una medialuna De rellena Con dulce de leche La verdad Faltaba el Nibar Después comimos Un asado en familia También O sea Fue un fin de semana Donde mis hábitos saludables Se perdieron completamente No comí nada sano A la tarde Jugamos en las cartas Con mis abuelos Los papás de mi mamá Jugamos a la burra Que es un juego Que me enseñaron ellos A jugar desde chica Y jugamos fuerte Apostamos Una familia de jugadores A la noche Mi papá Después de cenar Pidió que la compañía Dar una vuelta al centro Y la compañía La verdad No había mucho para hacer Fuimos Dimos la vuelta al perro Que es darle la vuelta A la plaza redonda Dimos como tres vueltas Porque no había nada para hacer Después de las tres vueltas En el centro Estacionamos el auto Bajamos a caminar un poco Este es el centro De la ciudad La plaza central El monumento a la bandera Estaba un poquito sucio Porque hubo mucho viento Y ensució un poco A las calles Pero no hacía frío Así que solamente Con un pulso Me alcanzó Fuimos a tomar un café Un lugar La verdad No tenía nada Para comer de postre Así que Me pedí una coca Y me paco un café Y fue eso Lo que pedimos Estuvimos un rato ahí Y después nos fuimos a dormir Son las nueve Y nueve y nueve De la mañana Hace un rato Nos vamos Así que Se está terminando el viaje Hace un rato ya Seguimos Tengo que contar mis cosas Soy muy inquilombada Me di cuenta que Soy muy inquilombada Hago mucho inquilombada Con la ropa Igual no traje nada Literalmente traje dos outfits Así que Te voy a preguntar Las más cosas que traje Y a la valija Y psss Psss A casa Perro Psss Deseñé Estas tostaditas Con queso Porque comí Demasiadas facturas Tengo que comer Tres Cuatro Este filtro Para mí Seis facturas Para mí Es un montón Comer De efectos Para una persona Es normal O No es un montón Comer una Comer una Comer una Si me parece una banda Nunca como Y Loco ¿Cómo fue esta? O sea No se cree Para la gente Acá Pero como Meden unas Muy secas Perdón Te falta Azúcar Vida Meden un azul De manteca Y lo que menos tiene De manteca Odio las meden Las secas Odio Amo que las meden Estas por las comas Y ya todas Me llevar Ahora Ahora Ya Me tendré que cambiar Pero yo tengo una paja Me cuesta redormir Evidentemente Me dormí a la una Me levanto a las ocho Así que me recuesta Dormir Estos viajes A mi ciudad Lo tomo como De descanso De desconexión Pasar un tiempo En familia A mis abuelos Vivir siempre En enterrios Y yo vivir siempre En capital No los veo Tan seguidos Y cuando estoy Con ellos Disfruto Esos momentos En familia De compartir De pasar Un momento Porque ya Están grandes Y uno Nunca sabe Cuánto tiempo Van a vivir Los abuelos Uno sabe Que en algún momento Lo va a tener Que despedir De este mundo Entonces Trate de disfrutar Lo máximo posible Esos momentos Es muy triste Pensar en eso Pero bueno Es la realidad Y cada vez que Viajo Yo es como Que digo Bueno Disfrutar Porque cada vez La próxima vez Sea por Una malatiza Que vuelva Y volé a mi casa Llegamos a la estrella Tardin Se termina el viaje Gracias Por el video Hasta ahora Si llegas A este punto Y viste todo el video Te pido por favor Que te suscribas Dejes un comentario Dejes un like Me arra ayudas Lo necesito mucho Así que por favor Si viste el video Hasta ahora Si me ve Que te gustó Suscríbete Es suscribirte No te cuesta nada Y a mi me sirve un montón Así que Desde aquí Les mando un beso Y nos veo en un próximo video Chau 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 Amén.